La primera oveja clonada Su nacimiento, fruto de 30 años de investigación, abría nuevos horizontes a la ciencia Al famoso rumiante le siguió toda una granja de animales clonados Ovejas, ratones, vacas, cabras, cerdos Si se habían clonado animales, ¿no se lograría también hacer copias idénticas de seres humanos? Periodistas sensacionalistas evocaron al monstruo de Frankenstein O la utopía del mundo feliz de Huxley Parecía como si resonase el eco de la tentación bíblica del Seréis como dioses, que sedujo a Adán y Eva